¿Qué pasa compitruenos? Hoy es un día gigante, hoy es un día brutal porque se ha descubierto cómo clonar Pokémon en Leyendas Arceus Vais a flipar, es un glitch guapísimo y os lo voy a enseñar corriendo porque estoy súper emocionado A ver, fijaos en esta partida, ¿vale? Porque os voy a enseñar una maravilla y es que tengo dos preciosos Arcanine como siempre estoy en el maldito medio, ¿vale? Me voy a quitar, me voy a poner aquí abajo Dos Arcanine que son exactamente iguales Shinies y Alpha Os los voy a enseñar con detalles, ¿vale? Y ahora os explico cómo se consiguen, ¿vale? Fijaos la experiencia, fijaos el entrenador Fijaos el peso y la altura Cambiamos y es exactamente el mismo ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues os lo voy a enseñar porque lo tengo grabadito y vamos, lo acabo de hacer y es brutal Lo primero que os tengo que decir, chicos es que es un glitch de intercambio Es decir, necesitáis a otro colega con el que intercambiar y si no podéis hacerlo con comunicación local necesitaréis el online de la Switch los dos, ¿vale? O sea, esto es un, bueno, dato importante, obvio pero que quería recalcar por si acaso no lo sabíais, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el glitch? El glitch consiste en que uno de los dos no va a intercambiar nada y el otro va a intercambiar un Pokémon que es el que se va a clonar ¿Por qué se va a clonar? Pues os voy a explicar Básicamente tenéis que dejar el Pokémon que queréis clonar solito en el equipo Entonces, cuando vosotros intercambiéis este Pokémon por nada como no podéis tener nada en el equipo el juego va a detectar ese error y te va a dejar el Pokémon que tenías originalmente Mientras, a tu compañero le habrá mandado ese Pokémon que tú tenías también Así que los dos terminaréis con el mismo Pokémon ¿Cómo se consigue el intercambiar nada? Pues eso os lo voy a explicar ahora mismo Para conseguir no intercambiar nada necesitaréis establecer ciertas reglas ¿Vale? ¿Qué reglas? Pues el compañero que va a recibir el Pokémon el que va a enviar nada necesita preparar una caja con Pokémon pero que este espacio de aquí este hueco esté vacío El primer hueco de la caja o del redil debe estar vacío ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es engañar al juego para que cuando empieces a intercambiar con alguien básicamente salta el menú de intercambiar vas a glitchear ese menú y que aparezca en la esquina superior izquierda donde no hay Pokémon Al no haber Pokémon y el menú estar abierto de intercambiar Pokémon te va a dejar intercambiar y entonces ahí ya es cuando todo explota y es una maravilla Os lo voy a enseñar con el vídeo y vamos a reaccionar a él porque es espectacular ¿Vale? Os voy a explicar ahora cómo se glitchea el menú Básicamente tenéis que venir aquí al puesto de Chang'a que es donde se intercambian Pokémon y voy a ir avanzando el vídeo para enseñaros cómo se hace básicamente Entonces primero tenéis que intercambiar Pokémon y conectar con vuestro colega con un código el que queráis básicamente y una vez hayáis conectado vais a ver que entráis en la caja donde tenéis que tener el hueco de aquí arriba a la izquierda vacío ¿Vale? Simplemente vacío Entonces el otro jugador que es el que va a estar en la otra Switch debería cancelar el intercambio a la vez bueno un poquito antes de que tú inicie ese intercambio con un Pokémon ¿Cómo se hace esto? Pues fijaos yo me tengo que poner sobre un Pokémon ¿Vale? El que va a glitchear el menú se tiene que poner sobre un Pokémon el otro jugador tiene que cancelar el intercambio y en el momento en el que cancele te tiene que avisar obviamente aquí tienes que estar conectado por voz y te tiene que decir una, dos y tres y cuando digas el tres de que le ha dado te esperas medio segundo y le das a la A y lo que va a ocurrir es esto ¿Vale? En el momento en el que cancela el intercambio yo le voy a pulsar la A exacta fijaos ya se está reproduciendo ¡Pum! ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ha salido este menú a la vez que ha salido el menú de que se ha cancelado el intercambio yo ahora puedo cancelar tranquilamente se sale del intercambio y cuando yo vuelva a conectar con mi colega lo que va a salir es esto fijaos aquí metemos el código conectamos hemos conectado y fijaos como sale ojito a esto ¿Vale? Mirad el iconito está como en el primer slot de la caja y el menú de ofrecer para intercambio está abierto ¿Vale? Está simplemente ofreciendo ¿Qué ocurre si yo le doy a ofrecer intercambio? Pues lo vais a ver ahora mismito ¡Pum! Fijaos chicos que aquí vamos a hacer ya directamente la clonasiado vamos a intercambiar nuestro Arcanine con ese slot vacío que tiene mi colega mi colega ya ha hecho el glitch de este menú ya lo ha roto y entonces me va a intercambiar nada por mi Arcanine el único que tengo en el equipo y fijaos lo que va a ocurrir ¿Vale? Vais a ver qué es lo que ocurre lo ofrecemos para intercambio y lo que va a aparecer a la derecha es decir el Pokémon por el que lo va a intercambiar es un huevo nivel 1 ¿Qué diréis? ¿Qué es esto? Pues no es nada porque el juego aunque te deja intercambiar está cambiando nada pero nada básicamente y claro como yo tengo un Pokémon en mi equipo y no sabe que lo que me está pasando el compañero es nada me deja intercambiarlo perfectamente entonces fijaos que está conectando se va a hacer el intercambio a la perfección mi Arcanine desaparece y el que viene va a ser el huevo de nada que de hecho es un Lucario Shiny no me preguntéis por qué pero se llama huevo y es un Lucario Shiny a mí me explota la cabeza fijaos la Pokéball fijaos que la Pokéball es también rara de pelotas es una Pokéball extrañísima y ahí está fijaos esto está pregrabado obviamente no lo estoy viendo en directo ahora mismo y ahí está León te ha enviado este huevo buen huevo la verdad bonito huevo cuídalo bien si tranquilo y ahora pum aquí está mi Arcanine el juego ha detectado que me has enviado nada y dice coño pues voy a recuperar el Pokémon que teníamos antes que era el Arcanine y ahora fijaos que León tiene un Arcanine Shiny nivel 51 y yo tengo un Arcanine Shiny nivel 51 y entonces ahora lo que vamos a hacer es compararlos para que lo veáis fijaos este sería el mío vale que son 171 kilos 2 metros de nombre eco todo perfecto mi Arcanine Shiny alfa maravilloso ahí está naturaleza modesta origen Cabo Rocabelo el 29 nivel 29 el 27 de febrero de 2022 perfecto y ahora vamos a ver el del otro jugador y es exactamente el mismo hermanos hemos clonado a la perfección con naturaleza modesta aquí ojito que sale glitcheado el texto vale pero no os preocupéis porque mi colega el texto le sale exactamente igual y perfecto o sea que por eso no os preocupéis el Pokémon sigue siendo el mismo y es perfectamente legal o sea que tranquilos por el tema legal por eso sin problema y ya estaría tenemos el Pokémon exacto luego además me lo devolvió me dijo yo no quiero este Arcanine Shiny Alpha no me gusta quédate con tu con tu Arcanine y yo digo pues toma mando un Cherrim que seguro que te viene bien y ya estaría compañeros hasta aquí el glitch de clonación espero que tengáis colegas con los que podáis hacer este tipo de glitch porque está guapísimo y gracias a Pokémon por dejarnos hacer estas maravillas y poder explotar ahí los Pokémon y clonarlos a muerte así que nada más compañeros espero que os haya gustado este pedazo de vídeo dejad un super like de comprito o no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau